Buen día, saludo con mucho a la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Torres, y al Director de la Fundación, Rafael Preciado, Julio Castillo López, así como a los medios de comunicación que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. En mi calidad de Secretario de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, quiero fijar la postura de Acción Nacional a 10 años de la promulgación de la Reforma Constitucional en manera de derechos humanos que el Partido de Acción Nacional impulsó. El Partido de Acción Nacional fue concebido a través de principios humanistas, teniendo como centro la dignidad de la persona humana. Es por ello que en Acción Nacional siempre ha sido el primero en impulsar la promoción y protección de los derechos humanos, desde todas sus áreas. Tal es el caso que el 10 de junio de este año se cumplieron 10 años de la Reforma Constitucional más importante en la materia de derechos humanos en nuestro país, impulsada por el entonces senador Santiago Krill Miranda y avalada por el entonces presidente de la República, que emanaba también de Acción Nacional, y también por nuestro entonces senador, hoy jefe nacional Marco Cortés. Esta reforma tuvo como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas humanas, construyendo un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, creando mecanismos tendientes a la protección de los mismos. Sin embargo, hoy estamos aquí porque es necesario recordar y señalar que el autoritarismo del régimen en el país es una amenaza para el respeto de los derechos humanos más fundamentales. A 10 años de la reforma más importante en México, el panorama que nos muestra el actual gobierno es desalentador. La protección de los derechos humanos en el país es nula y cada acción del partido en el poder lo demuestra. México vive hoy un momento crucial en su historia y este gobierno se ha caracterizado por violar y poner en riesgo los derechos humanos en todo México. Morena atenta con acciones como la violación a la autonomía de las instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Nacional Electoral, así como del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto solo por mencionar algunos de una larga lista. De acuerdo a datos de Amnistía Internacional, el gobierno en turno ha mostrado pocos avances sustanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México. En este gobierno es inexistente la atención a la niñez, se ha subvalorado la importancia del desarrollo humano y se ha incrementado la brecha de desigualdad, la falta de empleo, el acceso a la justicia, a la salud, al trabajo y a las oportunidades de desarrollo económico. La violencia contra las mujeres y niñas sigue en aumento. La persecución política de las personas opositoras al actual régimen del gobierno, como sucede en casos como el de Veracruz. La represión a la libertad de expresión y pensamiento, contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y persecución contra migrantes, son las principales acciones de este gobierno en donde la impunidad sigue siendo la norma y donde muchos de estos grupos se sienten profundamente defraudados por una transformación que resultó ser más bien un gran engaño. En México debe existir el Estado de Derecho en donde se debe cesar la intromisión de las instituciones y la violación a la dignidad de las personas. Acción Nacional no sólo ha señalado estos errores de manera reiterada, sino que se ha convertido en una oposición propositiva que acciona desde los lugares de representación con una agenda legislativa y humanista en pro de los derechos de las personas. Somos la opción que México necesita y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos refrendamos el compromiso de salvaguardar los mismos. Somos sabedores que el camino es complicado, pero el México y el futuro que queremos sí es posible y lo vamos a construir juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.